Hey, escucha, escucha, esto es para que lo bailes Eso, vamos a zapatear compadre Con este lindo chamabé, y ahora es el sabucal Lolita y José, baile Quiero ser poeta entre tus brazos, quiero ser razón de no existir El sol que amanece en tu ventana, ser un manantial en tu jardín Quiero que este sea mi dulce sueño, quiero despertarme junto a ti Y que tomes posesión de mi alma, y pertenecerte hasta el fin Amame, quiéreme, quiero ser tuyo, besame, dejar atrás aquel orgullo Olvida el pasado, quisiera morirme entre tus brazos Amame, quiéreme, quiero ser tuyo, besame, dejar atrás aquel orgullo Olvida el pasado, quisiera morirme entre tus brazos Quiero que este sea mi dulce sueño, quiero despertarme junto a ti Y que tomes posesión de mi alma, y pertenecerte hasta el fin Amame, quiéreme, quiero ser tuyo, besame, dejar atrás aquel orgullo Olvida el pasado, quisiera morirme entre tus brazos Amame, quiéreme, quiero ser tuyo, besame, dejar atrás aquel orgullo Olvida el pasado, quisiera morirme entre tus brazos Amame, quiéreme, quiero ser tuyo, besame, dejar atrás aquel orgullo Olvida el pasado, quisiera morirme entre tus brazos Amame, quiéreme, quiero ser tuyo, besame, dejar atrás aquel orgullo Olvida el pasado, quisiera morirme entre tus brazos ¡A ver negro! ¡Echa un traguito! Tomá, tomá compadre, tomá Vacía, vacía